Buenas, señora Presidenta, buenas señorías. Lo de siempre. ¿Cuál es la principal preocupación de la gente de nuestro país? Pues el empleo, el paro y la precariedad en sus múltiples variantes. Así no lo recuerdan mes a mes en el SIS y en cualquier calle. ¿Cuál es la verdadera desgracia oculta detrás de los contratos temporales, de los contratos a tiempo parcial, de la sobrecualificación, o sea, de no trabajar de lo que estudiaste, de las horas de más que no se pagan y de la insoportable brecha entre hombres y mujeres? ¿Cuál es? Por los salarios. Los salarios son la clave de todo. La gente trabajadora cada vez cobramos menos, cada vez podemos hacer menos cosas con el sueldo que cobramos y, por lo tanto, cada vez vivimos peor. Y el problema no está en que no haya, el problema está en el reparto. Nunca hemos tenido un PIB tan grande. 1,1 billones de euros, billones con B de Bárcena, por ejemplo, 1,1 billones de euros es el PIB de nuestro país. O sea, nunca habíamos generado tanta riqueza como país y nunca nos había tocado tampoco a los trabajadores de ese reparto desde que hay registro. En 2009 los salarios llegaron a ser el 50,9% del PIB, o sea, más de la mitad de la riqueza del país. Ahora vamos por el 47,2% y bajando. En definitiva, cada vez la tarta, la riqueza, cada vez es más grande y a los que la cocinamos con nuestras propias manos, pues cada vez nos toca un cachito más pequeño. Nosotros lo tuvimos claro desde el minuto uno. La primera proposición de ley que presentamos, la primera de todas, allá por el 2016, fue la subida del salario mínimo interprofesional. Y el tiempo y el propio gobierno nos dio la razón. Aunque desgraciadamente en estos dos añitos también hemos aprendido que de nada vale tener la razón si no tienes el poder, que con razones ni se llenan neveras ni se pagan facturas. En la memoria publicada por este gobierno, por el propio gobierno, el pasado diciembre figuran los siguientes impactos de subir el salario mínimo interprofesional, que voy a leer literalmente, literalmente lo que escribió el gobierno en diciembre. ¿A quién afectaría? El impacto de la subida es mayor para mujeres, extranjeros y jóvenes. Los no cualificados tienen cuatro veces más probabilidad de cobrar el salario mínimo interprofesional. Los empleados temporales se ven tres veces más afectados y los de tiempo parcial tienen cobertura del salario mínimo interprofesional ocho veces superiores a los de tiempo completo. Repito, estoy leyendo literal. Hay grandes diferencias regionales, destacando, para mal, Canarias. Siempre, por desgracia somos los primeros en todo. Bueno, por desgracia no, por culpa de la coalición Canaria. Y por actividades, destacando, destacando las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. Y otros servicios y actividades administrativas. El mayor número de preceptores se concentra, no obstante, en el comercio y la hostelería, así como entre conductores y operarios de máquinas. Los trabajadores no cubiertos por convenio triplican su exposición al salario mínimo interprofesional. La mayoría de los afectados trabajan empresas de menos de 50 trabajadores no exportadoras. ¿Y cómo afectaría? Ya dije a quién afectaría, que vemos a qué sectores de la sociedad afectaría y ahora cómo lo haría. La subida del salario mínimo interprofesional no provoca distorsiones en el mercado y en la competencia de las empresas. Repito, estoy leyendo literal lo que escribió el gobierno. No genera aumento de costes administrativos de ningún tipo. Cada punto porcentual de subida al salario mínimo interprofesional, cada 1%, genera unos ingresos al sistema de seguridad social de 33,22 millones de euros. En cuanto a prestaciones, la repercusión más directa se produce en el cobro por incapacidad temporal, en las bajas laborales, vamos, maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y lactancia. Por supuesto, a largo plazo también repercute en las pensiones. Al aumentar el salario mínimo interprofesional, aumentan los topos máximos del cobro de las prestaciones y beneficia a las personas que cobran. Suscidio por desempleo, mayores de 55 años, renta agraria, RAE, PAE, o sea, las famosas ayudas de 400 euros. Tiene impacto positivo en el género, disminuyendo significativamente la brecha salarial. Tiene impacto positivo en familias, niños y adolescentes, al aumentar la renta disponible en los hogares de los trabajadores. Esto que acabo de leer no lo digo yo, no lo dice Unidas Podemos, lo dice el propio gobierno. Tras leer y conocer todo esto, en la boca del propio gobierno la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó con la ley de Unidas Podemos que fue votada por la mayoría de este congreso y que fijaba el salario mínimo interprofesional en 800 euros para 2018 y en 950 para 2020? ¿Dónde está? Pues está bloqueada. Está bloqueada en el trámite de enmienda por el Partido Popular y por Ciudadanos. Todas las semanas se reúnen y deciden ampliar una semana más el plazo de enmienda. Desde el 23 de septiembre del 2016 para leerse cuatro páginas y hacer enmiendas. Cuatro páginas. Esto es, repito, septiembre del 2016. Esto. Para leerse todo esto se ve que han necesitado más de un año y medio. Esto solo puede tener dos explicaciones, a cada cual más grave. O resulta que entre estos dos grupos parlamentarios, entre el Partido Popular y Ciudadanos, entre todos los diputados y las diputadas de estos dos grupos, no han tenido ni tiempo ni ganas de hacer su trabajo, por el cual le estamos pagando todo. O, peor aún, mucho más grave aún, están bloqueando el Parlamento para evitar que lo expresado por millones de personas en las urnas se convierta en ley, impidiendo así que mejoren sus vidas. Desde aquí, nuestro grupo, solo tenemos que decirle algo bien claro. Quítenle los grilletes a la democracia. Dejen trabajar al Parlamento y desbloqueen las medidas que pueden mejorar la vida de la gente. Que es que para eso les pagan, ¿eh?